Hostia, ahí viene Juanito, el tonto del barrio, macho. Ahí voy a vacilar, me va a alegrar el día, ya verá. ¡Hombre, Juanito, picha! No hay nadie como tú, eres un máquina. Hola, Chavi. ¿Qué pasa, cómo estás? Bien. Sí, está bien. Ya te veo, pedazo de maricón. Una pregunta te voy a hacer yo. Dime. ¿Tú crees que los tontos como tú pueden tener hijos? Ah, pues no sé. Preguntan a tu padre. Oiga, disculpe. Muy buena, dígame. Quería hacer una pregunta. Diga. ¿Hace mucho tiempo que salió el primer tren para Cádiz? Uff. Pues ya ves tú, en 1875. Bichita. Hombre, ¿qué pasa, Juanito? Hombre, qué pasa, Chavi. Que se fuera aquí por los madriles. Pues mira, que vine por un sueño. No me digas, yo quiero ser cantante, torero, actor. ¿Qué o qué? Eh, ¿qué va? Es que cogí el ave córdoba Ciudad Real y me quedé dormido. Hola, Chavi. Hola, Juanito. ¿Qué me cuenta? Me vengo riendo muy rato. Hay una mujer ahí en la esquina que es muda y loca. Y está hablando sola. Pero si es muda, ¿cómo va a estar hablando? Pues ya te he dicho que está loca. Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué está? ¿Qué pasa, Chavi? Pues que mira, que vengo, o sea, y tu vecino es que tiene huevo, macho. Resulta que está muy sobidito. Que dice que eyacula más de un litro. André, ya. Si no es que se lo trague. Hola, Chavi. ¿Qué pasa, Juanito? Pues mira, ahí vengo de mi casa, de merendar. Qué bien te cuidas, cabronazo, ¿eh? Sí, ¿y tú qué? Pues yo, mira, que vengo con la mujer del médico que hemos hecho el test de embarazo. Ah, ¿ustedes, no? ¿Y qué? ¿Son muy difíciles las preguntas? Hombre, ¿qué pasa, Chavi? ¿Qué pasa, artista? ¿Cómo estás? Pues nada, tío, que aquí vengo todo rayado, tío. ¿Qué te ha pasado? Pues mi madre que me ha mandado por perejí, tío. Y todavía no soy capaz de diferenciar entre el perejí y el cilantro. ¿Qué te has hecho? Pues nada, tío, como siempre, tío. Vamos a comprar marihuana. Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame, caballero, ¿qué le puedo ayudar? Bueno, usted, tengo un problema. Es que ahora estamos teletrabajando y el ordenador que tengo en casa, pues, está un poco solesto porque era de la niña y demás, y se ralentiza, se queda bloqueado, y no hay Dios que termine un trabajo. Necesitaría una cosita que sea un poquito más potente. Pues bien usted, está de suerte porque nos acaba de entrar una revesa de unos ordenadores que eso es un tiro. Eso es rápido y con una potencia máxima. Si me permite un momento, voy a buscarlo y se lo enseño. Claro, claro. Mire usted, este es el ordenador en cuestión. Con este le aseguro yo a usted que reducirá su tiempo de trabajo a la mitad. ¿Usted me asegura a mí que reduciré el tiempo de trabajo a la mitad? Por supuesto, garantizado. Bueno, pues déme el que no.